Hola desconocidos de YouTube, soy Ciel del Team Zorritas y estoy con... Colty... Ya haré, ya haré, no sé. Con el Joto de Marcus del Team Zorritas, ese fue el último. Vamos a iniciar este nuevo proyecto que se va a llamar Foxcast. Y pues vamos a hablar de diferentes temas de los que... Estemos familiarizados. Efectivamente. Yo no tengo ninguna familiar que sea de Halim. Vamos a empezar justamente como dijo Marcus, con el anime. Creo que es algo que a los tres nos gusta. Y en general al Team le gusta desde hace mucho tiempo. Creo que todos hemos crecido viendo anime. Sí, efectivamente. En televisión abierta sobre todo. Sí, pues creo que ahí empezamos todos incluso... Yo me acuerdo que incluso ni siquiera sabíamos lo que era el anime. O sea, nosotros veíamos caricaturas y ya. Cuando éramos mocosos no sabíamos diferenciar si era anime, si era una caricatura gringa, si era... Pero en cuestión de qué, o sea, vamos a empezar con los animes que veíamos en televisión abierta o cuando ya realmente empezamos a hacer la diferenciación de... ¿Qué no estás escuchando a la plática? No, chavo, estaba shufleando el tecno y cómplice. No, 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 sí, dale ahí tampoco. No, digo, pero para que no se pierda el tecno. Está bien, entonces ahora más veces pues escuchan que está imbécil y ya. Se supone que se trata de eso, ¿no? Pues bueno, eso, este, al principio no se... O tú sabías... ¿Cuál fue el primer anime que viste, por ejemplo, tú, Colty? Aunque no supieras ni siquiera que era un anime. Pues que yo me acuerde ya conscientemente, creo que Los Caballeros del Zodíaco. No, 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 cuando todavía ni siquiera sabías. No, o sea, conscientemente que ya yo veía la televisión por gusto propio. Ah, ok, ok. Sí, yo creo que Los Caballeros del Zodíaco. La película, la primera película. No, no, no. La que empezó con... No, no, no. Ya ves que en el 7, en el 7 de la televisión mexicana pasaban anime en la mañana. Aunque no sabíamos que era anime. Sí, sí, nosotros eran caricaturas bien. Entonces, pues, me acuerdo que, de hecho, lo vi muy pocas veces porque lo pasaron como a las 8. Sí, entre 7 y 8. Y era hora de ir a la escuela. Era en fin de semana. Era en fin de semana cuando ponían anime. Sí, es que yo, por ejemplo, yo iba en el kinder, yo iba en la tarde. Y yo me acuerdo que yo cuando iba en el kinder en la tarde, yo en la mañana sí podía ver los animes que pasaban, pero en el 5. Ah, sí. Pero eso ya fue un poquito después porque... Sí, pero acuérdate que yo soy más joven que ustedes. Bueno, es que yo también no tengo memoria de eso. O sea, yo ahora llegué a verlos, pero no fue por televisión abierta. O sea, mi papá los grabó. Ah, ok, ok. En su VHS. Uy, el VHS. Agarré unos caballeros, Dragon Quest. Ah, sí, también tengo algunos recuerdos de las guerreras mágicas. Yo una que me acuerdo que veía mucho y que no supe el nombre hasta hace pocos años, pero que la veía así, diario, diario, es una que se llama Tenshimuyo. Era un típico, un anime típico espacial harem. Era un tipo al que llegan varias tipas a su casa y todas se enamoran de él, pero resulta que una es la princesa de otro planeta y entonces llegan de ese planeta a querer surtírselo, pero también está la policía espacial y también hay una tipa que es una pirata espacial, la más buscada del universo ahí viviendo con él, enamorada de él. Entonces se hace un despapalle espacial, pero resulta que él es hijo de una raza de guerreros espaciales y entonces se hace un despapalle. Pero me acuerdo que esa yo la veía mucho y me gustaba, pero yo no sabía su nombre hasta hace poco, porque, bueno, hace poco, dos, tres años, que dije, yo me acuerdo que veía una serie así y me puse a buscar y la encontré. Pero se llama Tenshimuyo. Así empieza una de mis animes guarros. ¿Y tú, Marcos? Pues ya, como había dicho, yo veía más que nada por papá, que era el que le gustaban. ¿Y, por ejemplo, cuál te acuerdas que haya sido tu primera serie que hayas visto? ¿Así por mí? O sea, pero independientemente sea de que, por ejemplo, que tu papá la haya grabado y te hayas dicho, pues, a ver. Pues es que él la grabó y las ponía, o sea, no las ponía directamente para mí, eran como musical. Y luego ponía música y de ahí pasaban los caballeros y me quedaba viendo a los caballeros. Me ponían casetes así como para, como niños ahorita que agarran y les ponen Netflix o cualquier cosa. A mí me ponían mi casete de los caballeros y yo veía a los caballeros. Cállate, Marcos, ponte a ver la tele. Y yo estaba bien fetis ahí. Sí, 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 obviamente. Pues hasta la fecha todavía. Por ahí tengo mi foto donde estoy, este, de... Era la única serie que te ponía, o sea, que venía en los discos o que otra serie veías ahí. Pues es que como en esa época estaba también en un auge Dragon Ball. Bueno, sí, todos vimos Dragon Ball. Un chiquito. Dragon Quest. Yo tengo una anécdota bien traumática con Dragon Ball porque ya ves que pasaba en el Chavo del Ocho. Antes de... No, después de Dragon Ball pasaban el Chavo del Ocho. Entonces me acuerdo que una vez estaba bien feliz viendo Dragon Ball y terminó. Y empezó. Y empezó el Chavo del Ocho. Y fue el capítulo donde le empiezan a decir ratero al Chavo. Y fue así. No, no le digan ratero. Eso también, eso es para... El Chavo del Ocho también queda para otro podcast. También podríamos ver otro podcast solo hablando del Chavo del Ocho. Pero bueno, vamos a seguir. Después, yo creo, o al menos yo recuerdo, que empecé a tener conciencia de lo que era el anime. Así de decir, Dragon Ball es anime, ¿no es una caricatura? Yo creo que eso ya fue como hasta los... 10, 11 años. Porque empezó a salir Yu-Gi-Oh. Bueno, Yu-Gi-Oh creo que empezó a salir cuando yo tenía como 8 o 9. Estamos bien bien hoy. Sí, más o menos. Porque yo también me acuerdo que... Que andaba como por... Acaba de entrar en la primaria. Porque ya ven que cuando nos tocó a nosotros la primaria era que había temporadas que habían cosas de moda. Que estaban los trompos, los yoyos... Pero no los yoyos Bizarra Adventure. No, 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 los yoyos Bizarra Adventure. De lo tiras y lo jalas para arriba. ¡Vos! ¡Yo era un yoyo! ¡Yo era un yoyo Bizarra Adventure! Efectivamente. ¿Vander de esos veros yoyos? Y este... Me acuerdo que la primera vez que tuve acercamiento con Yu-Gi-Oh fue porque yo tengo un primo que iba a una escuela privada. Entonces, pues, ya sabes que esos niños riquillos, pues, tenían sus decks originales de estructura. Y empecé a... Y esa vez llegué con mi primo y me dijo, ¿Qué onda? Este... Vamos a... Vamos a jugar esto. Y así como de que... Y eso es del diablo. No, y es el clásico que... Que agarraba... En esa época ni siquiera sabíamos jugar y nos inventamos los efectos de las cartas. No, pero... Sacrifico todo mi deck para que mi monstruo tenga poder infinito. Pero, pensándolo así en contexto o en retrospectiva, este... Yu-Gi ha sido el anime más influyente de nuestras vidas. Hasta para nosotros. Porque si te das cuenta toda nuestra amistad de todos o la mayoría. No. Mi amistad contigo y con Sora empezó por los videojuegos. Bueno, también era de la escuela pero yo conocí a Sora jugando Yu-Gi. Ajá. Y yo a Colty jugando Yu-Gi. Bueno, de hecho... Conocí a Slum jugando Yu-Gi. Sí, yo también a Slum lo conocí jugando Yu-Gi. Y demás, creo que todos han sido jugando Yu-Gi. Y si no, se han permanecido jugando Yu-Gi de cualquier manera. Porque también tengo contacto con otros amigos pero también seguimos teniendo contacto por el gusto de Yu-Gi, ¿no? Ajá. Pero sí, en retrospectiva sí ha sido el anime más influyente. Sí, sí, sí. En nuestra amistad y vida también. Y pues... Te digo que yo me acuerdo que... Que fue curioso porque con mi primo sí jugamos con reglas oficiales. Así como venía en el rulebook y este... Y te digo que como era... O sea, tenía el deck en español. No, en inglés. Pero como era la escuela de paga... Ajá, sabía inglés. Sí, 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 claro. Entonces, pues... Fue curioso como... Yo empecé a jugarlo... Bien. Y ya fue cuando... Lo llegó a las escuelas públicas que ya fue cuando pasó eso que tú dices de que... de que sacrifico toda mi deck y esas cosas. Yo me acuerdo... También lo que me acuerdo es que... Yo empecé a jugar Yugi porque justamente un compañero llevó una carta... No, dos. Dos cartas. Llevó dos cartas originales. El... Remueve trampas y The Spell. Las que destruían una trampa... El Remueve trampas destruía una... Era una magia que destruía una trampa boca arriba y el The Spell destruía una magia boca arriba. Y con esas... Ahí sí te voy a corregir. No es The Spell. Es... Exorcismo. Ah, sí. En España les exorcismo. No, pero él las llevaba en... Ven a caer. Él las llevaba en... Sí, se va a escuchar. No importa. No, es que aquí está su perrito. Sí. Ya saben. Siempre también los videos luego se escucha. Este... Te digo que llevaba esas dos las llevaba en inglés y... Y yo, a pesar de que para ese momento sí sabía ya inglés porque ya me había acabado el Silent Hill 1 en este... En inglés porque pues en esa época solo estaba en inglés. Yo ya sabía inglés. A grandes rasgos, obviamente no sabía tan específico. Y entonces más o menos interpretaba lo que decían las cartas porque pues obviamente el texto de Yu-Gi-Oh! es relativamente avanzado para un niño de primaria. Y... A partir de ahí... Y bueno. Ya después fue con Yu-Gi-Oh! Cuando supe lo que era el anime porque en esa época ese niño que llevaba las cartas era también niño no riquillo porque pues no era de dinero. Estaba en la escuela pública pero... Pero sí su papá como era un maestro que ganaba bien pues sí él había ido a Estados Unidos viajaba y bla, bla, bla. Hay que economizar en educación nada más. Sí, sí, sí. Básicamente y entonces ya fue lo que él me dijo no, es que esas caricaturas vienen de Japón y no sé qué y yo ah, va así al principio el... ah, minúscula y ya de ahí este... fue cuando dije anime pues bueno pues sí y ya fue como que empecé a entender más o menos que Dragon Ball Sakura Carcaptor Digimon Pokémon que todos esos eran japonesas. Fíjate que también nos tocó una época en la que todo eso tuvo mucho auge porque en esa época salían álbumes de estampas salían los tazos los pú los pú tazos sí, ¿verdad? Sí Entonces ah, también este y hubieron cosas como Beyblade que en los que ya tú comprabas tu propio trompito tu propio trompito ajá creo que quieres decir algo así como que tenía mucha influencia en cuestión de la escuela ¿no? de lo que vivíamos porque íbamos a la escuela y comprábamos álbumes de estampitas de jokémon jugábamos tazos hacíamos trucos o sea no era algo que solamente fuera a través de la pantalla sino que se exportaba en la escuela y era una época muy buena porque era unificada no era como ahorita que todo el mundo tiene internet y ve lo que quiere sino todo el mundo está concentrado en una serie y emocionado en una serie y todo el mundo llegaba y hablaba de esa serie o de esas series porque ten en cuenta que también había siempre existido la rivalidad entre los que dicen es mejor digimon que pokemon es mejor dragon ball que los caballeros del zodíaco bueno a mi me tocó un poco más bueno en la época pero si era más unificado me gustaba mucho porque no 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 a mi también también a nosotros a nosotros también nos gustaba mucho y todo pero muchas veces cuando decías no pues es que estaba viendo dragon ball ah ya no lo vi porque estaba viendo los caballeros del zodíaco ajá pues es que entonces eres tonto porque los caballeros si yo me acuerdo en el 7 siempre era como muy si pero en el 7 eran los caballeros y en el 5 estaba dragon ball estaban siempre compitiendo esas cadenas de televisión entre ellas por ver quien ponía los mejores animes pero de alguna manera dragon ball se llevó todo el mercado de los caballeros y es entendible porque los caballeros tenían todavía como 6 años antes todavía ah bueno si repite y repite los nuevos capítulos evidentemente si pero también es porque el canal 5 siempre fue reconocido por ser un canal que era para niños entonces los papás automáticamente al niño le ponían el canal 5 no le ponían el canal 7 donde a veces si salían noticias entonces también por eso tuvo más influencia en los niños la programación de canal 5 que en este caso fueron pokemon digimon dragon ball y sakura car captors mientras que en el 7 eran los caballeros del zodíaco sailor moon los super campeones los super campeones y no recuerdo cuál más creo que era televisión también no era tv azteca yo también me acuerdo porque yo me acuerdo que era tv azteca porque me acuerdo que hasta fíjate yo me acuerdo que hasta una de mis tías veía a los super campeones de hecho me acuerdo mucho de un capítulo donde a steve huga le descubren que tiene la mitad del cuerpo más desarrollada algo así no me acuerdo steve huga estaba estaba bien heavy y por ejemplo eso es algo que también a mí por ejemplo ahorita lo veo no me gusta en realidad es como como por qué pero en esa época ni siquiera me daba cuenta de que les cambiaban los nombres porque por ejemplo esta este tai tai camilla se llamaba en español se llamaba tai camilla el de el de digimon y en japonés es tai chi yagami y tú dices pues que tiene que sea tai chi yo que porque lo pones tai en vez de tai chi desde el punto de partiendo de super campeones no se llamaba super campeones capitán subasa pero la t es muda subasa como el psiquiatra dale li lo du muy cierto los lal dale li lo du ya síguele porque yo no pero y por ejemplo también sailor moon en español se llama serena su kino y en japonés es usagi su kino yo recuerdo mucho esa serie porque la vi con dragon ball y un sobre ahí con eres un enfermo tú es lo que pasa y los que hayan entendido esa referencia también son un enfermo pero yo este pero yo si me acuerdo que había mucha unidad entre nosotros todos los en mi salón por eso de las caricaturas y es que por ejemplo conmigo tal vez ya fue en mi caso nada más que pasaba que se había muchas rivalidades pero porque había muchas rivalidades también dentro del salón de clases como tal pero ya es algo personal y aparte después de eso yo me acuerdo que porque en tele abierta lo que pasaban era dragon ball caballero las que ya dijimos pero yo me acuerdo que de la primera oleada la segunda oleada es como ya más televisa no pero después cuando pasé este porque después contratamos direct tv el del pavito me acuerdo que el comercial era un pavo que decía pau pau chica pau direct tv pau pau chica que buenos tuvimos esa cadena como contratamos esa televisión por cable y ahí en cartoon network vi por primera vez otros animes que fueron este one piece one piece fue uno de los primeros animes que vi en en televisión de paga y siguen emisiones ese anime está bien eterno todavía siguen buscando el one piece que yo cuando era niño lo estaban buscando mi hermano es el que le va al día y ya le digo neta no es cierto eso es una referencia del chavo también si 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 pero me acuerdo que digo a mi hermano siempre le digo que me va a dar un buen de risa cuando llegue el capítulo final de one piece y digan el verdadero tesoro fue la aventura y así las amistades que forcasten el camino exacto no me voy a pero a zurrar de risa no lo voy a le voy a hacer bullying durante todo un mes con eso si llega a pasar este yo me acuerdo que cuando nosotros contratamos televisión estaba Fox Kid y ahí también pasaba mucho anime que estaba de hecho ahí vi Digimon Tamers Digimon Tamers y luego Digimon Frontier es cuando salen las armaduras que son como figuritas los DJ Spirits no me acordaba cual era ese es Digimon Frontier me acuerdo que si me gustaba un buen a mi me gustó pero es el que menos me gustó de todos porque aunque la historia está más oscura más adulta que de hecho en cuanto a historia el mejor es el 3 Digimon Tamers es el mejor en cuanto a historia pero yo creo que el 4 es el que está así más como por abajo el Digimon Frontier que de hecho ni siquiera deberíamos llamarle Digimon 3 y Digimon 4 porque en si son Digimon Adventure Digimon Adventure 2 y Digimon Adventure 3 y el 3 acaba de salir hace poquito y honestamente para mi Digimon se volvió uno de mis animes favoritos gracias a la temporada de Digimon Adventure 3 a pesar de que a muchos no les gustó a mi la verdad me encantó lo que hicieron de volver una serie la serie que vimos como niños la volvieron ahora para adultos porque es lo que somos o sea si la audiencia creció también debe de crecer la temática y la narrativa de la serie Pokémon excepto Pokémon bueno es que Pokémon realmente lleva años haciendo lo mismo una y otra vez y Yu-Gi-Oh! ya no lo vemos por eso mismo pues sí pero había un punto en donde sí estaba creciendo con nosotros en 5Ds en 5Ds es la parte más oscura nos dejan como que todavía no seguían el rastro se perdió y en Sexal que la parte más oscura es este Digimon 5D y Yu-Gi-Oh! déjame decirte que así que digamos uy que lindo era Yu-Gi no 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 pero me refiero a la narrativa porque a fin de cuentas a pesar de que Yu-Gi-Oh! Duel Monsters era muy oscura en cuanto a la en cuanto a la construcción del entorno y así la narrativa y la historia era más profunda y más oscura en el 5Ds yo creo que está mejor hecha la primera temporada a pesar de que me gusta más la primera temporada de Yu-Gi-Oh! pero cuál la del rey de los duelos o la de la del rey de los duelistas todo este Aten ah ok bueno si es que también si metes la saga del Paragón y todo eso a pesar de que sí 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 tienes razón tienes razón muy buenos recuerdos está bien tranquilita la primera así cuando cuando le dicen a Bakura que todo el mundo se murió para conseguir los objetos del milenio bueno pero tienes tienes a unos tipos que son este adultos adolescentes que vienen son los chicos no sé de barrio que están en la basura y quieren llegar a o sea es muy este va dirigido a un público más más adolescente más adolescente y más y están manejando moquitos ajá exactamente eso es es para ser cool como decían los jóvenes ahora yo creo que Yu-Gi-Oh! la primera parte tiene los mejores personajes bueno al revés tiene la mejor historia pero 5Ds tiene los mejores personajes sí podría ser podría ser también otro anime que vi en Fox Hit que después pasa a ser Jetix fue Shaman King Shaman King Shaman King 10 de 10 y con la nueva que están sacando que es más apegada al manga 10 de 10 también aunque están omitiendo partes censurando cosas que no entiendo por qué censuran y otras que es como Brotherhood es como Shaman King Brotherhood de hecho así muchos lo denominan cuando hablan de él hacen reseñas o algo así siempre se llaman King Brotherhood porque es lo que es igual que Helsing con sus ovas y es irónico que digas ok 2000 años más tarde continuamos hay un corte perdón pero estábamos en la garganta como Jäger pero bueno eso que bien te ve por ejemplo nosotros empezamos así empezamos en tele abierta después tuvimos la oportunidad de tener tele por cable en donde vimos algunos otros animes que ya eran un poco más desconocidos por decirlo así y pero después pero antes de eso también me acuerdo que fue por la primera vez vi Naruto en Cartoon también en Cartoon y salía el opening de así con todo el arco de los exámenes se salgaban toda la época de Sakura Carcaptor de Doremi de Doraemon también a mí porque Doraemon siempre lo siempre lo detesté me aburría tanto hay por ejemplo hay muchos hay muchos animes yo no veo que digas eso cuando sale en Mr. Jagger ah bueno es que en Mr. Jagger no vida no vida es que Mr. Jagger es una obra maestra su tatuaje de la Virgen de Guadalupe con cara de Doraemon es una obra maestra pero bueno como decía es cierto bueno es que por ejemplo para ah sabes que otro anime porque a mí me gustaban siempre me han gustado los animes de niñas mágicas Sakura Carcaptor Magical Doremi Palabra con J Madoka Palabra con J ¿qué es eso? ah va a decir este Madoka y hubo uno que yo vi en Cartoon alrededor que se llamaba Meow Meow Power ay que aflo Tokyo Meow Meow estaba estaba viendo horrible estaba 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 rancio no es alguna alarma de que está cargando o sea estaba bueno y a la vez estaba rancio pero y me gustaba verlo en sí en sí sí me gustaba verlo pero qué demonios pero por ejemplo ese tipo de animes que ya vimos que vimos ya en tele en tele de paga porque por ejemplo también como decía este Marcus Sakura Carcaptor me gusta mucho es un anime que me gusta mucho incluso la última temporada que sacaron la de Clear Card me gustó mucho no la vi estuvo muy buena está este a pesar de que en esencia sigue siendo lo mismo Sakura pierde las cartas tiene que ir a recuperarlas pero van de ahí salieron varios Jotos yo creo teníamos varios temas y es que por ejemplo la Jotas World no importa no importa en México en realidad no importa en YouTube México no importa donde son bien princesas es en YouTube España ahí sí son para todo no lo digo en un sentido ofensivo no importa el algoritmo le vale penes si lo dices en un sentido pero en YouTube México no problema como te encasilla también esto también te encasilla como sea lo que decía que esos por ejemplo eso hubo muchísimos muchísimos series en las que censuraron eso de la homosexualidad porque por ejemplo Yukito y hermano de Sakura que no me acuerdo como se llamaba pero Touya Touya y Yukito eran pareja también esta Tamoyo le gustaba Tamoyo estaba enamoradísima de Sakura y este Shaoran se enamora de Yukito la primera vez que lo ve en español le pusieron que según estaba sorprendido por la cantidad de energía mágica que tenía pero no en japonés yo me acuerdo que sí o sea que sí le gustaba unos capítulos después dijeron que a lo mejor ajá exactamente pero realmente sí se notaba que le gustaba y en japonés sí dicen que le gustaba pero habría bueno yo siento que había menos un filtro menos estricto antes como para tocar ese tipo de temas ahorita ya es al contrario ahora se puede tocar el problema es que a lo mejor se ofende a alguien pero ahora ya lo puedes decir abiertamente en cambio antes no podías decirlo abiertamente porque por ejemplo incluso en Sailor Moon así como dices Dragon Ball agarraban y tenía sus partes este controversiales de alguna manera espérate estamos date pero es que date cuenta de que son temas diferentes hablar de sexo no hay problema el problema era hablar de la homosexualidad yo sí veo que tenía cosas así bien por eso por eso pero es lo que te estoy diciendo hablar de sexo o violencia no había problema pero hablar de la homosexualidad estaba mal en esa época así era y por eso los personajes no tienen los personajes masculinos no tienen personas y por ejemplo con las con las de Sailor Moon las tipas estas son Neptuno y Júpiter no Júpiter no Júpiter es la waifu este Neptuno y no sé chavos bueno el punto es que eran dos tipas que la rubia y la de cabello corto que en japonés eran mujeres y todo el tiempo eran mujeres y tenían una relación lesbica y todos lo sabían pero aquí en español en Latinoamérica hicieron que una de ellas fuera hombre aunque después se transformara en mujer que grande que es ajá o sea es una estupidez pero con tal de que pudieran tener su relación nunca lo bueno si era hombre y otro se lo hacía muy cursi y es que así era desde antes ese tema de la homosexualidad era de no 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 puedes como vas a creer y también eso era porque en esa época cuando empezó a llegar el ánimo te voy a decir por qué por qué porque lo de que no es de Dios se muere amen bro saludo viril por ejemplo eso también era debido a que cuando el ánimo empezó a llegar aquí a México las televisoras decían ah pues como son dibujitos deben ser para niños hay varios hay varios temas de hecho hasta la fecha yo creo que la televisión mexicana sigue siendo muy cerrada demasiado bueno siguen con el con el eslogan de viejas buenotas semi encueradas va a vender y ya y lo peor es que funciona lo peor es que le sigue funcionando pero pues es esa parte prende la televisión a las 9 de la mañana y vas a ver ahí tu programa de revista exactamente bueno es lo que vende pero ajá pero porque es lo que las amas de casa consumen a esa hora si si pero estamos viéndonos mucho si 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 eso ya es esa parte este volviendo al tema del anime empezamos viendo ese tipo de cosas después en tele en televisión de paga vimos nuevos animes bueno te pasaron esos tipos de programas tu cual crees que es el que tuvo más influencia contigo excluyendo Yu-Gi-Oh o sea cual dirías que es el que más le gustó de esa tanda de tele de animes de los que más le gustaban de tele abierta y a la fecha me sigue gustando Digimon definitivamente porque incluso a pesar de que Yu-Gi-Oh si tuvo mucha influencia la verdad yo no lo veo como uno de mis animes favoritos no pondría Yu-Gi-Oh en un top 10 de mis animes favoritos yo creo que nadie de los de aquí ajá bueno no sé pero no creo no realmente fue muy influyente pero un anime que si me gusta y si está en mi top 10 de animes favoritos y que vi en tele abierta es Digimon Digimon me encanta su narrativa y su construcción de su de su mundo el mundo es lo más este lo mejor de Digimon pues si eso es lo que digo la diagramación es en cambio porque no es como Pokémon que las regiones aparecen de la nada y todas están apartadas en Pokémon ninguna región sabe de la existencia de la otra pero partiendo desde que hay Digimones que controlan su propia su propio entorno y demás Digimon es Digimon literalmente es Digimon es literalmente una es un constructo de mundo muy muy bueno y por eso me gusta no soy fan de Digimon pero entiendo por qué por qué le gusta pues yo me acuerdo que a mí me molaba Pokémon al nivel de que fui a ver la película al cine yo nunca había nada es que los primeros capítulos eran muy emotivos tienes o no es cochinos capítulos de 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 Pokémon lo vi hasta el final de Pokémon Yoto cuando empezó la siguiente donde donde los iniciales eran Torchic Piplop y porque antes hubo otra la de hubo un torneo antes de que pasaran esa generación cuál pero cuál fue creo que fue el de la línea naranja no la liga naranja esa pero la liga naranja seguía siendo la misma región pero es después de Yoto no la liga naranja es antes de Yoto liga naranja es entre Yoto y y y y y y el punto es que por ejemplo a mí después de eso ya fue cuando me hartó porque yo era así otra vez lo mismo otra vez se va a aparecer en un contexto en el que en el de la en el que yo iba creciendo iba viendo la tele entonces pues yo vi Pokémon y pues fue como el primer el primer contexto fue como yo creo que el de la mayoría de niños de que nos gustaba la idea de los de estos este bichitos que se peleaban y eso y a mí pues sí exactamente es lo que te digo era diferente porque no era como que el mundo se estuviera yendo a si no como que salía y había una aventura ahí afuera a mí también a mí también me gustaba y como les digo a mí me gustó incluso hasta Pokémon Yoto pero ya después de eso ya fue como otra vez lo mismo y yo me estoy refiriendo que en ese momento en el que lo vi porque es muy diferente la época que vi porque la primera temporada de Pokémon cuando ya estaba hasta donde yo lo vi que creo que también fue hasta Yoto porque pues obviamente vas perdiendo el gusto y es que por ejemplo con Digimon no me pasó eso y siempre me gustó más Digimon porque yo los veía a la parte ten en cuenta que Digimon ha evolucionado con sus temáticas sus personajes y crece en los personajes a diferencia de que tienes un personaje como Ash y realmente solamente cambia de ciudad y pasa lo mismo pero con diferentes personajes no es cierto lo único que pasa es que Ash es nieto de Chabelo por eso nunca se le ve el paso de la vida si quisieran cambiar o hacer algo realmente distinto con Pokémon yo creo que sería hacer historias historias de cada persona por eso están las historias las ovas de X y Y y las de leyendas bueno pero en cuestión de animación es que en japonés también nos gusta mucho ese tipo de hay series que duran un montón de tiempo que no conocemos pero Detective Conan Doremon Doremon también son este con Raimon por favor son programas que no envejecen y tienen su nicho ya establecido y no cambia porque los gustos japoneses casi no cambian en cuestión no los japoneses los japoneses tienen mucho miedo al cambio ¿los presenté cuantas veces que es? es que en Japón le tienen mucho miedo al cambio son una cultura que se basa en la repetición y en la rutina les da miedo salirse de su rutina obviamente cuando vuelven un anime una serie un videojuego lo que sea lo vuelven parte de su rutina pues les da miedo cambiarlo también por ejemplo en los videojuegos justamente por eso les gustan mucho los videojuegos de Farmeo donde es repite y repite y repite ¿qué dijiste de mi Farmeo monstruos favorito Ultimate? ¿qué? ¿Monster Hunter? y Farmea monstruos favorito Farmea monstruos no no pero bueno el juego con M el juego MH el juego MH bueno pero hablando de ahorita y aquí estábamos mencionando cuál sería el que estabas tiene mucha razón este el mío pues es que depende porque por ejemplo por nostalgia te podría decir que los caballeros del zodíaco pero en un término real yo creo que Dragon Ball fue el Dragon Ball Z porque Dragon Ball si me gustaba pero no no era el mismo impacto que Dragon Ball Z que que ya veías a Goku crecido y una trama un poco más más madura los clásicos chistes de Dragon Ball cuando era niño a los que regresó Super por cierto porque Dragon Ball Super básicamente regresó a ese a ese comedia esa comedia de acción de Dragon Ball chiquito y por ejemplo yo también me acuerdo que después de que volví de que entré a la tele de paga hubo un tiempo en el que otra vez nos quedamos sin tele de paga y fue cuando descubrí el canal 52 creo en tele abierta 52 el no me acuerdo decir el 52 o el 32 pero donde pasaban anime exactamente a la medianoche pasaban Evangelion era el 22 el de la UNAM era el 22 era el de la UNAM si ahí pasaban Evangelion bueno pasaban Evangelion un Ghost in the Shield y una que a mí uno que me gustó muchísimo a mí fue uno que se llama Suck You No Fafner si me acuerdo es uno de los pocos animes meca que me gustan y estaba muy bueno y por ejemplo me acuerdo un poquito pasaban otro que se llamaba A Three to Pound que era una basura eso se decía y me decía fue una basura no sé cómo cómo me mandaron a la fregada con mi respuestita a ver echa tu respuesta pedo rara ya se pasó chavo para vos y yo no es que iba a preguntarles porque ahorita que estábamos hablando de espérate chavo yo no he de espérate pues a ver para que antes de que se le vaya de Yu-Gi-Oh yo me acuerdo que también fue de la primera serie que yo fui a un puesto de películas bucaneras a buscar capítulos porque porque ya era tanta la el gusto que le tenía que ya no me podía esperar a que salieran los capítulos a mí me pasó con Naruto fue Naruto yo la primera serie de la que busqué los débedes y ahí los ah no ya no tengo los de Naruto pero tengo los de Bleach bueno pero si tú decías ¿cuál fue tu? pues creo que es evidente para quienes me conocen creo que Saint Lord Moon Saint Lord Moon Saint Lord Moon si antes me gustaba por sus peleas ahora me gusta por la emotividad que tienen sus peleas sus personajes a pesar de que es algo de de una fórmula te importa más la emotividad de por qué están peleando ya sea el enemigo o el caballero en cuestión me gustan los arcos me gusta todo el trasfondo que tiene me gusta la música hasta arquitecto salió me gustan los arcos tienen una excelente elaboración ahí en las 12 casas su arco que tenían para los pilares sí, sí, sí las grecas que tenían de hecho la entrada al infierno es un arco ajá es el infierno de Dante no, pues es la entrada del infierno de Dante sí, sí, sí la descripción y todo pero sí yo creo que es el que más me ha influido influenciado influenzado de que te dio hasta la música la tengo en mi reproductor de tanto que me gusta ah y así como dicen ellos que también fueron y buscaron capítulos para mí fue diferente porque yo todavía estaba chico cuando salieron las Ovas de Hades y llegaba mi tío con unos VHS ni siquiera eran BCDs llegaban con sus VHS de capítulos de Hades y para mí eran lo máximo yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando salieron las Ovas de Hades yo ya estaba en la secundaria no, yo también me acuerdo de hecho yo me acuerdo que cuando en mi casa se pasó de VHS a DVD fue un un día de reyes porque se suponía que ¿cuántos años tenía? como 6, 7 ¿y en esa época ya estaban las Ovas de Hades? ya debían de estar porque ese día se suponía que yo había dejado mi VHS ahí para que los reyes me trajeran el cambio porque ya ves que antes tú cambiabas los VHS por nuevos ah, no sé bueno, a mí tampoco me tocó yo nunca tuve grabado el VHS tenía VHS pero no tenía grabado bueno, pero a mí me tocó esa época sí, yo me acuerdo que la época cuando ya cambiaron ahí hubo una transición más común de VHS a VCD a DVD no, no son DVD porque todavía no pasaban era Vita, ¿no? no, no, no no, es de VHS VCD son los discos nada más así como música ah, sí los CDs los compadres y eso hubo una transición cuando decías Horizon en las primeras cuando recién acabó la primera parte la mejor parte de la saga de Hades es cuando ya hubo una transición como de 2 o 3 años para para el colmo y ya hubo la transición a discos pero pues sí es la serie que más me ha gustado y que tiene más impacto en mí hasta la fecha y yo me acuerdo que cuando hicimos cuando hicimos el cambio les digo que cambiamos el VHS yo dejé mi VHS para que me lo cambiara y cuando yo me desperté ya en 6 de enero pues estaba ya había DVD y los Reyes me trajeron me trajeron la película de de Overture el mejor regalo de la vida bueno pero en ese entonces yo de acá debo de decir que odié esa película cuando bueno no lo odié pero no me gustó cuando la vi la primera vez y también era estaba chiquito como para para entenderla era lo que iba a decir yo también y luego la di ya después como en épocas de prepa y uff se volvió mi película favorita yo por ejemplo a mí yo nunca fui fan de los caballeros del zodiac me gustan así a secas pero así fan fan no este pero bueno eso es eso es lo que vimos en tele abierta ya hablamos de lo que vimos en en cable y ahora pues justamente eso cuando íbamos a comprar yo por ejemplo me tocó ahí tengo todavía tengo capítulos de Bleach que tengo como hasta el 125 en dvds tengo toda la elfenlight este school days fue ya cuando me empecé a meter muchísimo más al anime tengo ah también porque porque en esa época también mis abuelos acababan de contratar Dish y estaba el canal de Zaz en donde pasaban Kenichi Kenichi es una obra maestra yo vi Kenichi cuando vine a visitarlo y dije ah se ve bien chido ajá como se llama y luego luego fui a comprar los discos porque si es muy buena y estaba infravalorada porque de hecho de hecho en nuestra época la manera de poder ver anime era irme a comprar los discos o que te empresaran los discos y tenías que verlos en japonés porque la mayoría de esos animes donde cuando ya nos empezábamos a meter más al anime este la mayoría de los animes no estaban en español muchos ni siquiera nada 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 más éramos mamoncillos realmente diciendo no yo puro japonés a ver quiero ver que consigas el en español quiero ver pero va a ser jolines ah bueno pero el español jolines es lo mismo que verlo en japonés lo estás viendo en otro idioma porque a tu país no está llegando en el idioma que tú escuchas un yare yare y luego tú escuchas un como eres hay que joderse que horrible en serio y luego para el colmo el doblaje español que es de los peores que he escuchado creo que han tenido unas últimamente creo que lo han mejorado mucho últimamente es que les va mal en cuestión de animación porque siempre lo exageran no entienden que los tonos no son tan bueno pero creo que no tan chillones este no pero no vamos a ponernos a discutir sobre el doblaje yo creo que sí vamos a llegar a un punto en donde cuando lleguemos a la parte eso será luego eso será para otro podcast porque el doblaje también es un tema muy grande como para abarcarlo ¿qué dijiste del guajolote más 10? exactamente es que hay doblaje y hay doblaje hay doblaje y doblaje ahí voy a poner el meme obviamente este bueno eso justamente ¿cuál recuerdas tú? que haya sido ah por ejemplo pues una vez fui a Valderas fuimos a la biblioteca que está ahí en Metro Valderas fui con mi papá me acompañó por un trabajo en la secundaria y afuera había un puesto de películas donde vendían anime y yo dije ah pues voy a comprar pero las películas no tenían carátula o sea eran la caja así en negro de hecho incluso cuando pedí este la película mi papá pensó que era hentai hasta le dijo al vendedor yo ni siquiera sabía que mi papá sabía lo que era el hentai y mi papá le dijo pero ese no es un hentai y el vendedor le dijo no, no señor ¿cómo cree? y yo y ahí mi papá bueno además le vale y total llegué la puse en mi casa llegué la puse en mi casa y yo pensé que iba a ser un este estar balceta estar balceta no este yo pensé que iban a ser los capítulos que me faltaban de Naruto porque en esa época yo ya estaba empezando a ver Shippuden y no resultó que era la película donde donde está a punto de morir Naruto una de las tantas películas de Naruto salía una que se parecía a Hinata pero no la sacerdotisa la muerte de Naruto muy joven entonces yo tengo recuerdos todavía más viejos y la muerte de Naruto se me hace así como de ayer es que ella era de no esa es viejísima tenía 11 años creo no sé tan vieja además sabes que si soy el más joven de aquí de los tres este y en cuanto te digo que ahí tengo todavía un buen de películas en DVD tú todavía tienes de los tuyos que llegaste a comprar pues de hecho yo tengo uno de los primeros todavía tengo los discos de los primeros que yo tuve que fue de Evangelion de Evangelion pero así así ya ves que antes había serigrafía que como que se pelaba con el tiempo y los discos iban quedando como plateados de arriba de esos que horror y de hecho yo me acuerdo que yo vi Evangelion muy chico lo vi como entre 9 10 años yo honestamente es que yo por ejemplo yo no tenía ningún amigo ningún familiar que viera anime yo fui el que empezó a ver anime entre mis amigos y familiares y este y de hecho cuando así por ejemplo es lo que les estoy diciendo yo no sabía que la saga de Ares fue tan este apareció tan tan antes tan antes yo me acuerdo que la primera vez que vi la saga de Ares fue cuando iba en la secundaria porque un amigo si era super fan de los caballeros del Zodíaco y él apenas la estaba comprando con decirte que el manga termina en el 90 el manga de Ares termina en el 90 ah si por ejemplo es muy vieja como no soy fan de los caballeros pues no sé todo eso si pero pues o sea también de hecho me acuerdo que yo cuando era niño este creo que se paró creo yo cuando era niño me la pasaba mucho tiempo solo entonces este me llegaron los un tío mío que le gustaba que le gusta el anime llevó los DVDs de Addison el santuario y esos esos capítulos me los di una tras otra tras otra vez creo que hasta me rayé los discos de que de que los vi mucho pero y aparte o sea era estaba creciendo y en ese entonces estaba la mayoría del tiempo solo y luego toda la atmósfera toda tristófora de ya era un emito en potencia yo yo me acuerdo también tener así agarraba ponía el capítulo ese clásico de Shaka contra y le subía pero todo y por ejemplo yo al estéreo y yo creo que hasta mis vecinos han dicho voy a sonar bien joto y estoy estoy consciente de ello pero neta que yo una serie con la que yo lloré y lloré pero así ríos y de hecho una vez mi papá llegó y me encontró chillando pero chillando así un poco tendido de veras fue con fue con The School Days es que no me imagino la escena así de no estaba hasta abrazando estaba sentado así hecho bolita en el sillón abrazando una almohada pero llorando pero gacho y entró y entró mi papá y ahora tú qué y yo ni siquiera podía hablar neta pero pero neta es que yo por ejemplo con los con el anime con los videojuegos si genero mucha empatía con los personajes que me agradan cuando un personaje me agrada me es imposible para mí no generar empatía y por ejemplo yo Kotonoha me encanta o sea es una de las de los pocos personajes de anime que probablemente probablemente para la mayoría de tipos es nada más de ah pues está buena ya pero para mí si es este el personaje su construcción su desarrollo su personalidad a mí si me engancha mucho lo suficiente como para decir sabes que yo la tuvieron si me caso es que es irónico pero es por lo que hacemos es rolear al fin y al cabo como espectador roleamos y es la diferencia porque yo sé que esto va a sonar controversial para muchas personas pero yo no puedo empatizar con los de One Piece no puedo exactamente yo tampoco a pesar de que me guste un personaje porque Frankie Brooke y Sanji me caen muy bien pero no puedo empatizar con ellos los veo muy irreales y me cae gordo hasta la confianza que tienen a Luffy o cosas así no los ves tan humanos no los ves tan humanos ajá exactamente no veo un aspecto en el que yo pueda empatizar no te las crees son como vehículos que nada más viajan para contar la historia de un lugar pero no son protagonistas de su propia historia y es extraño porque a mí me gusta mucho así como dice él agarrar y tener un personaje que me guste mucho y involucrarme emocionalmente hasta cierto punto a menos que te llames brujita y entonces ahí si lo hago un poco más que te llame saco si te llame saco ya lo hago más literal porque pues pero si nos gusta o creo que nos gusta o los animes que nos marcan si nos han gustado porque empatizamos mucho con los personajes o con uno con que empatices así a profundidad con un solo personaje porque por ejemplo a mí mi anime favorito al menos por ahora porque seguramente cuando salga Jojo Stone Ocean Jojo va a ser mi anime favorito por ahora mi anime favorito es Halo Legends que la verdad yo sé estoy consciente de que no es el mejor anime de todos y que Jojo es mejor pero a mí me gusta muchísimo Halo Legends porque empatizo con muchos personajes y aparte tengo conocimiento del universo porque he leído los libros he jugado los videojuegos y entonces ya es un universo en el que me meto mucho yo y por eso es mi favorito pero obviamente si se rifan con la animación de Stone Ocean de Stone Ocean Jojo's Bizarre Adventure va a pasar a mi top 1 que de por si está en el top 2 tampoco es mucha diferencia pues eso me pasa a mí con los caballeros del Zodíaco que yo sé que hay muchos animes que son muchísimo mejores y este exactamente o sea yo también tengo a Jojo's entre mis animes favoritos tengo pero en top 2 no puedes tenerlo más abajo de top 2 Evangelion cállate estoy diciendo ay como que rumbes tú y pasas Jokuto No Ken también está en mi top y yo sé que son mejores en algunos aspectos bueno en la mayoría de aspectos pero pues no puedo dejar de sentir esa empatía que siento con Seiya o por ejemplo con Evangelion yo siento mucha empatía con Shinji a pesar de que toda la gente odia a Shinji no lo odiamos pero es un meme andante pero pues es que exactamente es por eso porque es un meme andante es un niño chillón que si tú dices no pues vivo con una alemana y una milf si no cualquiera no es entendible creo que esa personalidad gira alrededor de toda la historia o sea está bien justificado porque realmente realmente se desarrolla realmente la construcción de personaje del Gingis es muy buena pero en lo personal a mí no me por lo que no pondría Evangelion nunca en mi top 1 es porque ese tipo de animes de corte psicológico nunca han sido lo mío pero realmente es un muy buen anime y por ejemplo a mí por eso no me gusta Death Note para nada ah sí de hecho también quería hablar de Death Note detesto Death Note me aburre como no tienes idea tal vez lo único que me ha divertido de Death Note fue la adaptación de Netflix y eso porque es un meme nomás la acabé la mitad está bien pedorra pero ese tipo de animes por ejemplo Death Note no me gusta y por ejemplo en realidad no me gusta el gore pero cuando me recomendaron Elfenlight me dije no esto está bien sangrieta te va a gustar y yo al principio dije pues no me gusta el gore pero pues a ver a lo mejor es porque no he visto un buen anime gore y en realidad Elfenlight me gustó pero no por el gore sino por la construcción de los personajes todos los problemas que tienen incluso esta Lucy New como le quieras decir su construcción de personaje es muy buena muy muy buena ya no me acuerdo si la vi porque yo me acuerdo que en esa época al chile yo nada más la vi por las chichis porque salían las chichis si yo me acuerdo que yo tenía como un sueño con eso imagínate traía toda la hormona pues si es entendible todos vimos Star Wars por lo mismo la verdad no me acuerdo yo bueno esto no tiene que ver o bueno si tiene que ver pero tal vez no debería pero yo Black Bible Star Wars Z yo la vi porque quien sabe como estaba entre mis DVDs de anime yo creo que era de mi hermano estoy casi seguro que era de mi hermano y estaba porque estaba estaba ahí entre mis DVDs yo vi el diablito de Derbez ahí manejándonos y puéndote la película estaba la caja negra sin portada y junto con un disco de la primera temporada de Inazuma Eleven Super 11 y yo dije aches porque hay dos discos aquí y puse el que yo no reconocí y de repente empezó eso al principio pues va en el espacio las naves y yo dije que demonios porque aparte la animación está pedorísima y ya después ya después cuando empecé a verlo fue que demonios hace esto aquí y si me sacó de onda ese de Darth Vader el que viste tú que es una parodia de Dragon Ball Star Wars y un buen de base entonces viste otra porque la de Star Wars no es como un tomeo la que tú dices no es Star Wars Z o sea no sé cómo se llama no sé cómo se llama la que tú dices pero la que yo digo es esa y es Star Wars Z de hecho creo tú tienes el disco creo que te lo llevaste pues de hecho de hecho yo me acuerdo creo que sí tú te lo llevaste hasta que dijiste eso me acordé del video de Fede Lobo donde está haciendo que está revisando las cosas que le dijeron sus papás y saca unas puestas de torres de discos y que dice Agua Agua si no si 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 y es que también nos tocó una época muy triste durante nuestra adolescencia no había internet o sea era distinto o sea no agarraba un más diferencia el catálogo de Abondi era material y por ejemplo yo no tuve yo no tuve internet hasta realmente hasta hace como dos años puede sonar de broma pero no dos años pero sí como unos ocho o nueve años no yo me acuerdo que de hecho de hecho fue un tiempo de cuando te conocí no tuviste internet porque creo que te encontrabas o algo así ahí en ajá exactamente ah pues de hecho el primer video del canal el de la expansión prohibida ah bueno no es el primero creo que el primero es el del último lagrima pero el video de la expansión prohibida lo subimos y lo lo subimos y descargamos el loquendo utilizando el internet del vecino ok si de hecho y te digo pero o sea yo me acuerdo mucho que que después este todos nos preocupamos bien rancho por ti porque no te conectabas ajá porque me quedé porque hubo un tiempo que mi tía contrató internet por su hijo y si me conectaba de vez en cuando ahí en casa de mi abuela porque incluso así era como hablaba con con Diana con su quino ajá y de hecho así fue como empecé más a relacionarme con Marcus y Zora y pero después de un tiempo dejaron de pagarlo y me quedé sin internet yo no podía usar internet y ahora que ya hay que poner en contexto eso porque tiene como 10 años eso no no tiene que ver eso es esa parte también es la conexión que teníamos hace 3 años y ahora y tiene yo creo que como cierto porque incluso cuando empecé a andar con Mónica que fue hace 8 años casi 9 todavía no tenía internet porque fue cuando vivía en el departamento no les importa no pero es que es lo que es lo que estamos hablando porque porque después de haber pasado de los animes en DVD pasamos a verlo en internet ahora ya no compramos DVD bueno Zora sí pero Zora porque es raro no también hay cierta comodidad de estar agarrando poner tu capítulo y ya no estar viendo o cambiando de disco no sé por eso pero eso es a lo que me refiero ahora nosotros ya no compramos discos ahora vemos el anime en internet directamente y de eso yo al menos yo por mi parte tiene apenas como 6-7 años que empecé a ver el anime en internet pero yo si quiero bueno a mí si me gusta tener los DVDs los DVDs piratones de los animes que me gustan no a mí no a mí no porque nada más ocupan espacio por ejemplo a mí no nada más me utilizan espacio ahí tengo yo un montón de DVDs que están ahí nada más arrumbados y por ejemplo y es diferente con un videojuego que sabes que ahí está y probablemente lo vas a jugar porque a pesar de que yo ya casi no juego en el 360 muchas veces si no fuera porque mi control está mal de un botón muchas veces si agarro y digo ah tengo ganas de jugar algo del 360 y lo pongo y ya pero en cambio con el anime honestamente hay pocos animes que este que yo pueda ver y decir este lo voy a seguir viendo para que tú inicies no si si solito aviso este y eso eso es lo que honestamente yo prefiero ahora ver el anime en internet ya no le veo caso yo a comprar discos pues es que hay cierta comodidad como dice marcus en comprar DVDs porque también la calidad varía porque uno si quiere verlo en 4k porque hay unas brujitas hay bien chido peleando pero en 4k bueno es que también quiere cierta pasión por el producto que vas a comprar porque pues tienes una televisión en 4k y tu internet probablemente no agarre 4k o demás y la velocidad de un 4k si es este difícil no pues aquí en México donde la conexión está bien chido pues aunque no lo creas mijo varias veces he escuchado a alemanes decir que la conexión en México es mejor que en Alemania bueno independientemente de que sea mejor si 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 yo no se puede decir la palabra con J yo también no porque son que no importa cuantas veces no los dice Misa Sinfonía en sus videos te digo que en Joto México no hay problema que hay como comodidad porque a veces se pierden esos animes de que los bajan por copyright bueno depende de la página realmente por ejemplo en anime en anime yo no puedo encontrar el anime que yo quiera si pero bueno a mi me está pasando mucho que luego tengo que estar leyendo como 3 o 4 páginas porque nada más está en 480 y bueno a mi si me molesta mucho ver el anime hay esos problemas de primer mundo vive en el pueblo pero se cree de primer mundo el chavo pero dices si puedes ver un capítulo bien me está ofendiendo que sus animes estén a 1080 bueno quieres ver como te atreves quieres ver un capítulo de tu anime favorito que estás esperando toda la semana en una calidad decente que se vea bien eso si pero pues o sea en 1080 ya está bien para ver anime realmente no hay mucho más pero también es difícil bueno a mi cuando estuve viendo como se llama el que estábamos viendo ahorita el último que si me costó trabajo y de hecho se veía bien pixeleado a mi no a mi yo lo veo perfecto en 1080 en mi computadora quien sabe yo lo veo en 420 tu ni siquiera ves lo que veo lo veo en 420 en 3D y se ve bien perrón así como en 210 a la mitad a la mitad y como en mi cuarto no llega bien el internet luego si lo tengo que ver a 220 es más chavo yo lo veo en 64 bits no pero este por ejemplo a mi a lo mejor a ti por eso te gusta ver este comprar un DVD pero yo nunca he tenido ese problema o sea es que yo vivo en Santa Fe no por favor bueno no pero este si independientemente de eso a mi si me da muchísima más comodidad porque aparte yo que soy la encarnación de la pereza pues no me voy a estar parando a cambiar el disco cuando ya termine mis no se no se pero yo siento que últimamente si nos hemos vuelto así es porque tenemos todas las comodidades del mundo pero antes te parabas con todo el gusto del mundo a cambiar tu DVD de hecho muchas veces cuando así era antes este a mi muchas veces compraba compraba varios tres o cuatro tres o cuatro este capítulo discos de capítulos de jalón y en cuanto terminaba el disco yo decía pues ya a dormir apagaba y hasta el otro día le seguía porque me daba flojera levantarme a cambiar el capítulo bueno parece que tú eres un caso de flojera extrema no todos lo somos tunas que nos dan un buen de flojera es que si me daba flojera ya estaba echadita es más yo hasta a veces extraño esa época de que de que tenías que levantarte y poner tu disco y todo eso a lo mejor porque pues era fue como yo crecí pero yo también crecí así pero no pero pues tú eres seguramente es por eso este y por ejemplo este en dvd serie que hayan tenido en dvd cuál es la que más recuerdan o la que digan esa fue mi favorita de las que tuvieron en dvd y que no haya sido obviamente de las que también vieron en tele abierta o sea de las es que todo te digo que también seguimos comprando o sea a lo mejor como hace dos años no compro en dvd pero no significa que no tenga intenciones por eso pero de las que has comprado no sabría decirte yo creo que como ya siempre voy porque ya las vi antes previamente ya no tiene tanto bueno sí por ejemplo ese es tu caso o sea veo berserk y lo vi primero en internet y luego ya me los compré y por ejemplo también de lo que decías de la baja definición por ejemplo a mí me pasó más veces que el dvd viniera en baja definición a no poder encontrarlo en alta definición también se compraba los de bleach ahí con 50 capítulos bien feos 25 capítulos bien pixeleadísimos 25 capítulos por disco ¿no? y tú estabas bien feliz ahí pues sí y es que por ejemplo ¿por qué? porque me daba flojera ponerme a cambiar un disco o sea yo me aviento mis 25 capítulos de jalón y no me molesten yo digo bleach porque fue el que vi más o menos así tener evangelio tener los 26 capítulos de evangelio las 4 películas es lo máximo en un solo disco en 84 bits ¿ves? y tú todo quejándote de que... bueno pues es como tener tus consolas y demás o sea quieres que sacale todo el provecho ¿no? ¿sabes qué? por eso tengo que decir que nosotros hace poco vimos un anime de los 70's no me imagino como lo vi en 4K con esa animación de hecho ¿cómo le hiciste para ver Baki en 4K? pues escala chavo escala pues ¿qué te fuiste a la montaña? de escalada exactamente no pero si lo descargas sí hace la conversión ay pero no cambia demasiado porque a fin de cuentas es la calidad en la que está hecha ¿qué le decías la chita no Joe? de los de los animes que yo tengo en DVD que me haya gustado mucho de hecho Evangelion no fue ¿el chita no Joe? no por eso ni siquiera están en DVD ¿no te acuerdas que la otra vez estábamos por el centro buscando? que te iba diciendo es que soy muy culto porque veo anime de culto sí cierto es que también estaba buscando un anime de los 70's sí 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 ah bueno encuentras Akira pero pero Akira es de los de los 80's de los 80's finales de los 80's este y aparte también la relevancia es mucho mayor que la de Chita pero el de pero el anime que tengo un DVD que más me ha gustado ha sido Berserk y de hecho yo lo vi porque porque otro amigo el Creeper ya me había dicho y luego él lo vio y me dijo ah no es estar en pipas y le dije en ver y así me lo regalo así en disquito y todo y a mí por ejemplo a mí yo creo que de los que ¿te fele? te puedo felear con mi pago vas dale tremenda obra maestra que me regalaste yo por ejemplo la el anime en DVD que tengo al que más cariño le tengo y que si de verdad le tengo un buen de cariño es Skull Days Skull Days es de esos animes que vi una y otra vez una y otra vez a pesar de Elfenlight también lo vi como tres veces pero Skull Days fácil lo vi unas nueve diez veces completo y otro que me gustaba mucho bueno a la fecha me sigue gustando y ese me lo regaló un tipo de ahí de Halalpa es Rosario Vampir me gusta mucho el anime continuamos decía que me gusta mucho el anime de Rosario Vampir pero la verdad es que después de haber leído el manga realmente el anime no es tan bueno o sea me sigue gustando porque porque da risa pero realmente la profundidad de la historia es mucha más en el manga tiene algo que ver con Capcom yo me acuerdo entonces tú Marcus ¿cuál sería tu anime de DVD el favorito? híjoles bueno es que mi historia de discos de DVD ¿tos que estás molestando con que yo no he dicho mi anime de DVD? ¿ya quieres callarte un rato? es mi podcast ah no es de los tres es cierto perdón bueno ya así que mi así en discos yo no recuerdo que yo no compraba discos más que nada fue un amigo que él fue el que compraba los discos y me los prestaba a mí y de hecho ahí empecé a ver Naruto empecé a ver este Chobits Chobits sí pues empecé a ver ahí y todavía dice que yo soy Jota por ver Tokyo Meow Meow y Sakura Kirk Captain bueno yo fui el que dije el que dije que era Jota el que veía Satch Bell yo no veía Satch Bell pero así Irmos y Bang dentro de discos yo creo que el que más me gustaba en esa época era Trigon 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 sí me marcó también en esa época mucho son de mis favoritos es como de esos de esos animes que te involucras mucho con los personajes son los que más me gustan de hecho y Trigon sí fue de los de los que me pegó más fuerte esos bíblicos y yo fíjate que no he visto Trigon y no me llamó mucho la atención sé que es muy bueno pero no creo que te guste porque tú eres más como de tiene que ser como algo romántico o algo o muy shonen probablemente de hecho un estilo un género que descubrí hace poco que me gusta muchísimo yo lo descubrí el solito descubrí de hecho yo lo creé yo inventé ese género no es un género que me gusta mucho y que recientemente descubrí que me gusta mucho es el Isekai me gustan mucho los animes Isekai desde que vi este Sword Art Online que ese no se considera Isekai pero desde que vi Sword Art Online y que empecé a ver animes similares y descubrí el género de Isekai fue cuando dije pues me gusta pero no porque eras como Re Zero y esas basuras esa basura como lo odio detesto ese maldito intenté verlo y me harté como al bueno pero es que también son como animes que querían hacer más que querían poner a pensar pues son de los que no te gustan como Lane o ese tipo de cosas no pero Re Zero es una porquería en cuanto al porque el personaje principal tiene muchísimo potencial o sea básicamente el personaje principal cada vez que muere regresa revive en un punto de control pero con los recuerdos de todo lo que pasó entonces él no le puede revelar que tiene esa habilidad a sus compañeros porque tiene una maldición que le empieza a apretar el corazón y el dolor lo calla de puro Mayor Asmask dolor y el miedo lo dejan callado y hace que no pueda contarles a todos pero se escucha como Mayor Asmask ajá pero en Mayor Asmask tú dices bueno pues entonces para volver a repetir pues me voy a suicidar para volver a repetir y voy a morirme para volver a repetir porque y en cambio este tipo todo el tiempo está asustado de la muerte a pesar de que sabe que va a revivir y llegó un momento en el que él solito se suicida para mejorar las cosas y en ese momento yo dije ah bueno ya se va a poner ya se va a poner interesante el anime porque dejó de tenerle miedo a la muerte y de veras va a reiniciar las veces que sea necesario con tal de hacerlo mejor no solo lo hizo esa vez al siguiente capítulo otra vez ya tiene miedo de morirse que grande que es y eso si creo que no jodas o sea si ya lo hiciste una vez y si de veras crees que puedes hacer algo mejor y si sabes tus errores hazlo las veces que sea necesario es que ya desde el punto en el que sabe en el punto no la he visto es una porquería ni la verdad y ya sabes que si demores vas a revivir como que también pierde la atención y otra cosa otra cosa también que me molestó mucho es que es un mundo mágico hay oráculos hay gente que puede ver el destino hay gente fácilmente él podía decirle a la gente no es que yo tengo la habilidad de ver el futuro por eso sé lo que va a pasar y después de un rato cuando vean que si pasa te van a creer porque pues porque está pasando lo que estás diciendo y puedes hacer eso y empezar a controlar las cosas te mueres lo regresas y no es que va a pasar esto y esto es una temática muy choteada en ese tipo de no realmente no está mucho toda esa temática era una temática que daba para mucho pero la implementaron muy mal muy muy mal aparte no es un mundo mágico y ese tipo de cosas como que no tiene mucho sentido que que tenga miedo a la muerte o que no le crean o sea es como porque por ejemplo si todo eso estuviera pasando en el mundo normal pues si dices bueno entiendo que no le crean porque en el mundo real no hay gente que pueda ver el futuro yo creo que si se puede pues si pero no es lo mismo porque si alguien ve que de veras ves el futuro de forma exacta te va a tener miedo va a dejar de confiar en ti y se va a alejar de ti porque esa es la lógica de los seres humanos los seres humanos se alejan de aquello que no pueden comprender pero bueno esa es esa parte también depende del contexto histórico antes ya ves que bien bueno así rápido Full Metal Desvelado y Berserk DVDs ya bueno bueno para terminar pues es la idea del podcast para terminar cuáles son los primero van a ser dos puntos de cierre primero Colty los tres últimos animes que hayas visto en internet que tú hayas dicho que buen anime tres tuve pensando en los tuyos Marcos en internet pues Jokuto No Ken que es muy viejísimo y todo eso pero pues yo lo vi en yo lo vi en internet también este Yo-Yo's Yo-Yo's Bizarre 20 y y y otro este internet es tan bueno Megalobox 2 es muy bueno ahorita es lo que estoy viendo y me tiene muy hypeado ¿y qué otros dos? Chita No Joe que es es la versión antigua de de esa de Megalobox también es es muy bueno o sea estoy diciendo algo que este series que que me dejaron algo ¿no? me marcaron de alguna u otra manera y las brujitas evidentemente Little Witch Academy pero eso es como muy particular o sea no es la gran cosa pero el personaje principal es es la gran cosa sí yo creo que y los yo-yos yo creo que que mi último que el último que yo diría también es Chita No Joe y mal que nada porque como es un anime tan tan viejo nada más lo encuentras así como para descargar el Mega en la página de TMS ya está completo no pero el primero ah nada más vieron la segunda parte sí sí porque la primera es de una animadora que ya no existe sí 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 entonces pues ya nada más tienen los derechos de de Chita No Joe 2 y sí yo creo que debería estar la primera porque si no tiene distribución no hay manera en que viole derechos de autor o cosas así pues es que depende de quién se haya quedado con los derechos derechos de autor tienen 100 años de vigencia después de la muerte del autor ya casi ya casi ya merito no sé si es muy viejo y espérate porque es después de la muerte del autor pero sí bueno de quien tenga los derechos si gustan de algo diferente que no sea tan anime creo que Chita No Joe es muy crudo de esos ánimos que ya no se hacen antes antes perdón perdón por violarlo la pauta que yo mismo puse pero una serie que vi en DVD y que me encantó y que es probablemente el único Spokon que de veras me gusta mucho es Eyeshield 21 que es de fútbol americano ese es buenísimo para los que les guste el Spokon y también también lo viste en Saz en Saz vi los primeros capítulos y después lo compré todo en DVD y mi mamá lo veía conmigo y le gustaba mucho es que estaba bien bueno estaba bien bueno me acuerdo que me gustaba muy bueno el Capitán el que salía con armas ese soy yo yo lo aparté desde hace mucho soy yo tremendo pechogoy pero bueno regresando al tema de los animes obviamente no voy a decir Yo-Yo's porque Yo-Yo's se da por sentado que es una obra maestra es el cuarto es como el bonus si Yo-Yo's debería ser el bonus pero en cuanto a los animes y que he visto últimamente y que me encantan y que los vi en internet Zombieland Saga Zombieland Saga de veras a pesar de que es una tontería es de los pocos animes que de veras los veo y hasta me han hecho llorar de la risa la segunda temporada no me está dando tanta pero estaba poniéndose muy intensa y muy más más este más un poquito más seria pero sigue dando risa pero la primera temporada me daba una risa te la rajo estaba muy chida ¿como la comercialización de los subtítulos? sí, sí es por los subtítulos pero es que eso es la parte que lo hace que sea un anime de internet y aparte se supone que lo subtitulan así porque es de una región de Japón que se habla muy muy de barrio muy de pueblo este otra que me gusta me gusta mucho y que la también fue de internet sería es que podría decir Shaman King pero es la nueva y realmente apenas va a medias no sé cómo va a irse desarrollando por ahora puedo decir que me gusta mucho pero por ejemplo Digimon Adventure 3 uff uff y recontra uff es una obra maestra y insisto a muchos no les gustó muchos se quejaron de que destruyó todo lo que habían construido las demás la verdad yo creo que no yo creo que lo hizo evolucionar nunca puedes hacer que un fan esté complacido todos los fans sí no no eso obviamente y la última que muchos probablemente no la conocen ni lo que sea es Ruby Ruby y muchos pues van a decir es una animación gringa eso no entra a anime pues en Japón van tres años seguidos en que gana el premio al anime más visto de la temporada en Japón y por eso incluso llegó a estar en una en un videojuego de peleas de una compañía japonesa que es Arc Systems lo metieron en el Glass Blue Cross Tag Battle ahorita tiene un nuevo juego en Switch no sé cómo se llama pero es mal sí lo vi pero se ve en el X pero Ruby es una una serie de internet que empezaron subiendo a YouTube y es es muy buena a pesar de que tiene muchos infantilismos a pesar de eso el desarrollo de los personajes está siendo bueno y los cambios y los giros que está dando la serie también obviamente los fans siempre se quejan porque ay el personaje que me gustaba no se quedó enamorado del personaje que yo quería ay es que ese personaje no era tan rudo como yo pensaba o como yo quería que fuera es una tontería no se metan al fandom nunca se metan al fandom de ninguna serie de nada ni de yoyos a pesar de que a pesar de que yo amo yoyos y lo que sea estamos al cuello de Saint Seiya ajá o sea a pesar de y yo estoy hasta el cuello de Ruby o sea a pesar de que y más bien nosotros estando dentro de los fandoms les decimos no se metan a ningún fandom por favor si quieren fangirliar con alguien y discutir la serie consíganse un amigo que la vea pero de verdad no se metan a los fandoms toda la gente es asquerosamente tóxica y molesta griffith no hizo nada malo chiste repetido por 500 mil millones de veces vean todo lo de Traeger todo lo de Traeger es muy bueno 10 de 10 la mayoría de 6 la última para el cierre tu top 5 de animes favoritos pues ahí en top 1 estaría Sinseya en top 2 Ashita no Joe las dos partes para no no ocupar espacios de más si no es toda la saga tienes que hacer toda la saga este en top 3 JoJo en cuarto Berserk y en quinto Hokuto no Ken interesante yo esperaba un Evangelion por ahí pues si de hecho si no lo hubieras dicho si sacaría a Hokuto no Ken por Evangelion pero no lo vas a usar o si si lo voy a usar ah bueno mi top es mi top yo lo que quiero Marcos top 5 de mis favoritos de todos los tiempos es muy difícil pero yo creo que también sería Sinseye los yoyos también yo creo que los yoyos es es lo mejor que le ha pasado al anime en mucho tiempo y de ahí está difícil nunca me he puesto a pensar así en cuestión de una lista o demás pues los primeros tres que se te vengan a la mente es que también serían algo similares pero no desvelado es una cuestión que me gusta a mi pero porque me identifico con el personaje pero honestamente es aburrido full metal bueno si son las dos partes y la peli si es toda la saga es toda la saga Trigon también podría entrar ah Trigon Trigon si puede entrar y te queda uno ahora estoy hablando muy sensual que es para ponernos en ambiente no se se me salió quinto lugar ya lo hice quinto lugar metan todas las de Trigon todo el estudio que su quinto lugar es este no es que me gusta mucho todo lo de Trigon está bien a mi me gusta todo lo que haga Trigon y eso que no he visto la de la tipo esa de cabello rosa no me acuerdo como se llama que también son como mecas este loving the francs a pesar de que de repente se pone muy jalada casi al final está buena a mi si me gustó yo si la terminé de ver y que sabes que bueno voy a hacer un paréntesis pero de las series que vi en internet últimamente que me gustó mucho 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 es este Devilman Cray Baby que está en Netflix y pues es una reinterpretación de de un manga de los setentas creo pero también está está muy buena eso eso me recordó que yo me acuerdo que yo vi el anime de Devilman Cray este el que está pues inspirado en el videojuego no voy a decir basado porque no está basado en el videojuego pero está inspirado toma el universo y a mi me gustó porque yo lo vi con ojos de pues voy a ver anime no lo vi con ojos de voy a compararlo con el juego pero me acuerdo que hay un marica que se puso de chillo no ese no tiene nada que ver con el Dante del juego que no se quede y ya después ahora que lo volvió a ver ya sin ojos de fans ya vio y si le gustó ¿verdad Marcos? es que también hay que tener el contexto como de crecimiento de Dante ya tienes cuatro juegos bueno cinco juegos y ya sabes para donde va la historia y entre esa transición si puedes ver un Dante más deprimido más si somos amigas y nos besamos hablando de Devilman Cray y más este es igual más distante con los personajes y con su entorno por eso ese se me hace se me hace bueno está interesante y la animación también es muy buena está entretenida y la animación es muy buena pero bueno yo tengo un dato curioso antes de cerrar ¿sabían que Dante sale en la Divina Comedia? eres imbécil perdón hay una película de ese hay una película del Inferno de Dante y está chida tiene varias animaciones en cada sección y ese le da un poquito de variedad y de de la misma a la cómo se cuenta la historia han visto la imagen de de la Divina Comedia featuring Dante from Devilman Cray series suena bien para mí pero bueno terminando yo con mi top 5 primer lugar como ya había dicho Halo Legends en segundo lugar obviamente JoJo's que estoy seguro que si se rifan con la animación de en Stone Ocean van a cambiar es que si te das cuenta todos agarramos y deberíamos poner JoJo's en primero porque lo que está influyendo es este la verdad yo no es que te pones a pensar la música el desarrollo de personajes si es que JoJo's cómo se llevan las peleas la diferencia de stands las temáticas no es JoJo's es infinitamente mejor que que la mayoría de animes realmente o que casi todos realmente yo no puedo pensar en un anime que sea mejor que JoJo's en cuanto a su estructura general es muy distinta a cualquier otra pelea que haya tenido JoJo's pero pues es que ella se aumenta en los gustos ajá sí por eso exactamente por eso lo estamos poniendo a todos en segundo lugar o tercero en perspectiva de que realmente debería ser el número uno o sea realmente siendo este objetivos debería de estar en primer lugar pero pero los gustos son subjetivos y por eso nosotros lo estamos poniendo en segundo o cosas así en tercer lugar yo pondría probablemente ruby ruby me está encantando a la fecha no te la vas a coger pero no me quiero coger ruby quiero coger menor no te la vas a coger ruby si es es un anime que aunque no sea japonés y aunque muchos digan no es anime no es anime me está encantando y el desarrollo de los personajes que están teniendo aunque de muchos personajes el desarrollo ha sido lento entrecortado o o que incluso muchos dicen no he tenido desarrollo porque según para ellos desarrollo es que le saquen el ojo a ruby no entiendo cómo pero en el fandom dice que para que para darle desarrollo a ruby tienen que sacarle un ojo los personajes que valen la pena no tienen ojo pregúntale a C quiero pregúntale en cuarto lugar en cuarto lugar empezamos a entrar en terrenos pantanos no es cierto en terrenos pinches pantanos que que calibre estar es que le acabo de ver en la mano pero me dejó genuinamente emocionado ¿por qué? porque descubriste que tus sueños son las alas que te ayudarán a volar no si la verdad es que si me dejó emocionado yo estaba con la lagrimis y la felicidad en cuarto lugar le estoy diciendo sería no de hecho ibas en el tercero ah si tercero no cuarto porque tercero fue ruby primero primero Halo Legend segundo yo yo es que me quedé con lo que dijo este imbécil lo de que yo yo soy el primero ah si 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 tercero ruby el cuarto para mi hay realmente como decían soy muy fan de los isekai y de los muy chonen o muy románticos mi cuarto es Skull Days si de hecho yo pensé que ibas a poner ese antes que Rubin pero no es Skull Days si es y quinto pondría One Punch Man pero no sé pero es que no sé es que One Punch Man es una obra de arte pero es la referencia de Animation y por ejemplo Gurren Lagann también me gustó muchísimo todo lo de Choiga también es muy bueno yo pensé que alguien iba a decir Kenichi no Kenichi estaría por mi octavo o séptimo fíjate fíjate que suave fíjate que suave hasta Lane fuera y este tipo de cosas que si me gustan un montón pero pero si yo creo que que sería este si yo creo que One Punch Man porque en si el anime la la primera temporada fue perfecta realmente no puedes ver la primera temporada de One Punch Man y encontrar una queja a menos que quieras a fuerzas es que el prato es muy aguado pues sí es la idea y si eso te molesta pues y aún así aunque sea muy aguado es muy chistoso el menso no sé tío y la segunda temporada es Evangelion no le veo la profundidad no si tiene un montón de profundidad cero de diez al contrario tú ves un capítulo y se ve todo simplón pero todo el trasfondo ajá y las historias que tienen son son historias del mundo habitual o sea ya las conoces de hecho es una básicamente estás viendo una crítica social ves dinosaurios que están peleando que salen de meteoritos ves este los personajes que de la tierra hueca o sea ves este no sé cualquier este espécimen un pícoro que está hecho el pícoro de la contaminación de la contaminación o sea son historias que ya el chapulín colorado pues sí el chapulín colorado pero son historias que ya vas por por hecho y te las ponen ahí como como trasfondo porque ni siquiera te dan explicación de nada y aún así es muy bueno ajá y este la segunda temporada puede que la animación haya bajado un poco la calidad pero realmente la historia sigue siendo muy buena ha sido muy rápida nada más pues sí fíjate que se cuenta muy rápido pues y así es el manga porque y puede puede que digas se cuenta muy rápido pero la verdad es que todo lo que pasa pues pasa rápido porque tienen que seguir el paso a Saitama bueno pero no puedes darle tanta extensión a un personaje que puede ganarle a cualquiera de un golpe no 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 y mejor para el espectador que no de hecho yo creo que lo bueno es que se enfoque también mucho en Genos en Genos de hecho no los verdaderos bueno es que yo estoy hablando también desde la perspectiva del manga él es el único que ha tenido desarrollo de sí y no en el anime es porque solo hemos en el anime es porque hemos visto muy poco pero en el manga si siguen así de apegados al manga los personajes es que realmente Saitama es un protagonista hecho para darle protagonismo a los secundarios sí está bien porque y eso es perfecto bueno está bien porque si no pasa lo mismo que en Dragon Ball o en One Piece bueno en One Piece fíjate que aunque se le dan su protagonismo a cada integrante de la tripulación más bien al pueblo a donde van o a la isla a donde vayan no porque se le da el protagonismo a las personas pero es que las personas son para engrandecer el territorio para volver grande a América de nuevo yo me refiero a este tipo de cosas que pasan en Dragon Ball que primero los guerreros Z eran como que oh wow oh son God y todos los demás son ZZZ no bueno no porque no porque ellos son guerreros Z es que por eso pasó por eso dejaron de ser fuertes porque eran guerreros ZZZZZ y Goku genuinamente ya va a ser God y Goku es Good y los guerreros son ZZZZZ este Goku y Vegeta es irónico porque queriendo ser un personaje de lo que más odia el autor este Toriyama hizo un personaje muy humano y Vegeta es el mejor personaje bueno para mi es el mejor personaje si Vegeta ha tenido muchísimo desarrollo pero también yo creo que también eso hace que tenga éxito el personaje de Vegeta que muchas veces nuestra parte más humana es la que nos cae peor si y pues esa era su intención porque el mismo lo dijo en alguna entrevista que puso todo lo que él detestaba en una persona en ese personaje y que insisto quedó el mejor personaje de todo Dragon Ball si si Vegeta es si yo creo que si es el mejor personaje el que ha tenido más desarrollo el que de veras se ve una búsqueda de superarse a sí mismo porque incluso a pesar de que siempre lo hace siempre la excusa es tengo que superar a Kakaroto realmente tú ves que el personaje lo que busca es superarse a sí mismo tiene que superarse a sí mismo porque él mismo sabe que él puede llegar más allá de Kakaroto es que ese tipo de cosas inseguridad el hecho de que quiera proteger a otras personas que se sienta si porque por ejemplo a pesar de que a Goku en Dragon Ball Super le dieron esa faceta de que de veras quiero a Milk y de veras quería a Goten y de veras quería a Gohan porque en el arco de este Zamasu odia a Zamasu porque le cambió su cuerpo y mató a Milk y a Gohan a pesar de eso tú no lo ves que realmente siempre esté preocupado por eso en cambio a Vegeta siempre lo ves pensando en Bulma y en Trunks a pesar de que él no sea tan tan cariñoso al contrario pero bueno ya nos desviamos mucho Garu mejor personaje Garu está muy chido Garu es un muy buen de hecho en el siguiente arco que animen Garu va a tomar muchísimo protagonismo yo cuando lo vi si todos amamos a Garu es de lo mejor me dejó sorprendido para bien pues a mí me gustó esa perspectiva de que porque los los Kaijus siempre son los que pierden y pues tienen mucha razón o sea que no tienen sentimientos pues sí ves que es lo que es una interesante perspectiva esa de Garu pero realmente también siempre te venden a los monstruos como pues son monstruos son malos y tienen que matar gente era lo que hablábamos lo que hablábamos fuera de micrófono porque cámara no hay pero sí bueno pues con esto terminamos ya escucharon nuestros top 5 los animes que hemos visto sorprendentemente el único anime que se repitió en todos los tops fue este Yoyo bueno no es tan sorprendente pero bueno en cuestión de gustos ya más en cuestión del top en general porque de lo que vimos o de lo que es relevante para nosotros creo que si tuvimos sí sí tenemos muchas pero en nuestro top en nuestras de hecho se nota mucho lo que nos gusta cada quien en esos tops así que bueno no tanto porque yo sí dejé muchos así de esos animes que no te gustan a ti de psicológicos y bla 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 también se me gustan varios y los dejé fuera porque pues no son mi top ajá y yo también por ejemplo esos animes de romance y de estúpidos así y cosas así también dejé muchos fuera pero no son mi top justamente pero bueno yo no incluía a Mirmos y Bank y me quedo conforme jato dejé fuera Skull Rambles muy Skull Rambles sí es cierto a mí sí me gustan un montón sí 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 son esos animes que me gustan porque sí sí está grabando de esos animes porque te identificas con el prota ¿no? ajá y algo que me fue en realidad que me voy dando cuenta es que nadie mencionó Run Me Media oye sí nadie mencionó Run Me Media bueno para mí preferiría mejor poner que Nietzsche a mí me ah no obviamente o sea Run Me Media es muy bueno pero bueno no es muy bueno es bueno es bueno a secas y fue parte de la infancia no me ofende porque pues fue para ustedes es una caricatura promedio para mí mi primera paja ¿con cuál Ranma? con el Ranma hombre obviamente por favor y con con Rioga en forma de Pechan obviamente y obviamente cuando Mu se transforma en Ganso pues ¿qué piensas? pues me voy a jalar el Ganso bonita anécdota para acabar o sea muy enorme al canal pero bueno pues sí la verdad pero bueno eso va a ser todo por hoy somos Ciel Kulti Yari Yari no sé Marcus que es Joto y no sé por qué nunca dice su nombre todos del Temzorritas gracias por escucharnos nos vemos en el que viene amigos Arrivederci ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!